la palo me ando ella me tiró el freno ¿A que no estamos ahí Bull? Ya viene tu, ya viene el cero Yo estoy diciendo ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Por qué le están tirando? ¿A qué? ¿A quién? Lo único, lo quince que le tiran aquí, nada más ¿A qué? ¡No! 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 Ay, pues lo cogiste Bulling Estamos a 15, ¿dónde es que tú estás metido? Te estoy esperando, dime ¡Qué burla! Hay una vainilla Algo que me quilla Que tengo un problemilla Y no es una espinilla Hay una vainilla Algo que me quilla Que tengo un problemilla Y no es una espinilla Que tú la mamá busca los quince y los treinta Que tú la mamá busca los quince y los treinta Que tú la mamá busca los quince y los treinta Donde quiera te tire, donde quiera me encuentro Que tú la mamá busca los quince y los treinta Que tú la mamá busca los quince y los treinta Quiere la cartera con dos y tarjetas. 15 y 30, 30 y 15. Me tenés un aparato y me muerto como lo lincé. Ella me tenés calibrado como un 15. No tengo paro y eso que le usó el GZ. Aterrice, no te me frise, que estoy un ojo listo, que eso me lo supervise. Dame tablamente, aquí tomo cotice. Y tú el que tengas de malo que te re que morice. Hay una vainilla, algo que me quilla. Que tengo un problemilla y no una espinilla. Hay una vainilla, algo que me quilla. Que tengo un problemilla y no una espinilla. Que tú la mamá buscas los 15 y los 30. Que tú la mamá buscas los 15 y los 30. Que tú la mamá buscas los 15 y los 30. Donde quiera te tiro, donde quiera me encuentro. Que tú la mamá me buscas los 15 y los 30. Que tú la mamá me buscas los 15 y los 30. Que tú la mamá me buscas los 15 y los 30. Quiere la cartera con dos y tarjetas. Tú eres materialita, no. Y tampoco me quieres pelar. Una chapeadora que me quiere a mí chapear. Tú eres materialita, na. Tú la mamá me quiere atracar. Y como juandules, tú me quieres desgranar. Tú eres materialita, na. Tú eres amar a la negra o el fita a la grande. Bala de barrio que no tiene madre. No tiene vergüenza que manda mensaje. O es que tú no entiendes que a mí no me llames. Que no soy el día. Que te puesta pa mí. Que te guste broma. Que te gusta pedir. Y cuando no estás yo me siento feliz. Vente de aquí. Que ni catejito te vas a salir. Que burla. Hay una vainilla. Algo que me quilla. Que tengo un problemilla. Y no es una espinilla. Hay una vainilla. Algo que me quilla. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Que tú la mamá me busca los 15 y los 30. Quiere la cartera con toy tarjeta. Yeah. Bullying 47. Que burla. Eusen y el Lunatico, Eusen y el Lunatico, gente que están en la luna, no digas aquí ni que en el mundo exterior, no, en la luna, diablo, pero pegao feo, feo no, lindo, feliz Saúl Hernández, me pegao feo, digo, me pegao, nos pegamos feo, Mercedes, ay, la madre mía, mi mamá